Se quedas contando por ahí las tantas cosas que hubo entre nos dos Estás diciendo que jamás te comprendí y que por mí tú no sentías amor ¿Por qué no dices toda la verdad? Que fuiste tú quien a mí me falló Que mi cariño nunca te faltó, pero que tú no me supiste amar Y me cansé de estar con alguien tan superficial, tan panidoso, fácil, tan infiel Tan increíble que llego a pensar que para siempre me podía tener Cállate, cállate, te valdí a poner más cuidado Tus mentiras te podría amargar Dile a la gente que no estoy contigo Porque tú no eres lo que había soñado Cállate, cállate Tú para mí eres tiempo cancelado Historia vieja y no apodillado Si algo quieres decir a la gente Dile que ahora eres un plato asado Cállate, cállate Cállate, cállate Te valdría poner más cuidado Tus mentiras te podría amargar Dile a la gente que no estoy contigo Porque tú no eres lo que había soñado Cállate, cállate Tú para mí eres tiempo cancelado Historia vieja y no apodillado Y si algo quieres decir a la gente Dile que ahora eres un plato asado Cállate, cállate Cállate Cállate